Mil dólares y dos mil más. Pagaré por ver tus cartas. ¿Y puedo apostar mi resto? Sí, señora. Deben ser doce mil. Es demasiado para mí. Me retiro. Me siento un poco necio, así que pagaré. Tengo solo un par de seis. Si matas eso, dejaré que me beses. ¿No es demasiado desagradable? Estoy fuera del juego. Estoy fuera, ¿verdad? Tú me sacaste del juego. Sí, querida, lo hice. No te hice ninguna señal. No toqué mi sortija y ni siquiera golpeé mis dientes. Dejaste de respirar. No, no, no lo hice. Sí. ¿Dejé de respirar? Sí. ¿Dejé de respirar? ¿De verdad? Sí. Lo siento. Usualmente, cuando te excitas, respiras fuerte. ¿Cómo te atras...? Bien. Pretenderé que estaba jugando con el dinero de alguien. Eso no debe ser difícil. ¿Caballeros? Le tomo el aliento, señor.